No sé si quiero abrazarte o echar a correr Si ya me bajé de tus calles y ya no estoy más No sé si quiero cambiar o seguir adelante Intentar convencerme y de nuevo quedarme Abrirnos un vino y sentarnos a hablar Andamos deprisa, a veces sin rumbo Quererte aunque pueda, durarme un segundo Morderte la boca, tocarte despacio Besar tu alegría, lamer tus dolores Hacerte un refugio de luces y flores Encerramos en el cuarto un día entero Y afuera se cae el mundo que no me entero Que nuestras pieles entiendan Lo que tú y yo no entendemos Y en estas cuatro paredes nos dibujemos de nuevo No sé si quieras contarme qué pasa contigo No sé si somos idiotas o tan solo amigos Tú ves la oportunidad de una cuenta pendiente Yo entiendo el amor de forma diferente No quiero a mitad ni darlo por perdido Encerramos en el cuarto un día entero Que afuera se cae el mundo que no me entero Que nuestras pieles entiendan Lo que tú y yo no entendemos Y en estas cuatro paredes nos dibujemos de nuevo Para entender el futuro Tenemos que saber de dónde venimos Tenemos que sentir dónde nos sentimos Y hacer de la vida un paso, un trance, un beso Poder tumbarte en la tierra Querer como si fuera la última vez Soñar con un mundo que unido se ve Saber dedicar silencios Silencios Encerramos en el cuarto un día entero Que afuera se cae el mundo que no me entero Que nuestras pieles entiendan Que nuestras pieles entiendan Lo que tú y yo no entendemos Y en estas cuatro paredes nos dibujemos de nuevo Encerramos en el cuarto un día entero Que afuera se cae el mundo que no me entero Que nuestras pieles entiendan Lo que tú y yo no entendemos Y en estas cuatro paredes nos dibujemos de nuevo ¡Adiós! Fue esta bijuna ¡Él Popa! ¡Él Popa! ¡El Popa! ¡Ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Sélic Carlo! ¡Ah! Gracias por ver el video.